Para lo que va a venir pronto, que estamos hablando del 7 de mayo, estas elecciones provinciales adelantadas, que Misiones, como lo tiene acostumbrados, viene marcando una agenda totalmente diferente a un contexto nacional, quizás con algo de incertidumbre. Misiones marca la pauta y bueno, estamos preparando y conociendo de a poco en ámbito político distintos candidatos, distintas caras, gente que ya oficializó, hoy ya teniendo toda la lista de candidatos en la provincia, vamos conociendo y en El Dorado, por supuesto, no podemos dejar de lado de conocer a uno de los candidatos a intendente hoy que está asumiendo este desafío, porque sabemos que El Dorado es una ciudad muy grande y súper importante en lo que tiene que ver la economía de la provincia de Misiones, en la importancia geográfica también que tiene. Entonces, estamos hablando con Rodrigo, además conocido como Pipo Durán, candidato a intendente de la localidad de El Dorado. Hola Rosario, ¿cómo estás? Sí, candidato a intendente de El Dorado, una gran responsabilidad que la estamos tomando con mucha seriedad, con mucho trabajo y con un gran equipo de trabajo. En esto que El Dorado en su momento supo ser la capital del trabajo, hoy tratando de recuperar ese nombre que era el emblema de nuestra localidad. Era emblema de nuestros abuelos, nuestros padres, sí, yo me acuerdo cuando era chico que papá trabajaba en el libero forestal, que había una gran plantación de pinos y sí, El Dorado era considerada la capital del trabajo. Y éramos, teóricamente, la segunda ciudad a nivel provincial, en Pujanza, en Progreso, y hoy hemos pasado a ser la cuarta ciudad a nivel provincial. Y cómo te convoca hoy a participar políticamente, sabemos que además, para la gente que no conoce, Pipo Durán también es director del Hospital San Vic del Dorado, con una excelente gestión, por lo que se pudo ver, no solamente en lo que fue la pandemia, en ese contexto tan extraño, tan desconocido para todos, sino, bueno, hasta hoy en día también manejando esta situación, cómo lo llevas y por qué hoy ser candidato a intendente. Bueno, el tema del hospital fue una gran responsabilidad que nos dio nuestro ministro, nuestro gobernador. Me acuerdo un día 2 de marzo, el día 3 de marzo vino el caso cero en Argentina de COVID. El día 20 de marzo se cerró toda la Argentina y nadie sabía qué enfermedad venía, cómo le íbamos a tratar, qué, si había vacunas o no, quién se iba a morir, quién no. O sea, fue una gran incertidumbre para nosotros cómo afrontar una enfermedad nueva sin tratamiento. Bueno, leyendo, preparándose, viendo en realidad Europa y China, que era lo que teóricamente nos iba a pasar a nosotros en los próximos meses, nos preparamos, yo creo que se trabajó muy bien desde el Ministerio de Salud Pública a nivel provincial. Incluso hemos mandado médicos del hospital a Jujuy a colaborar con la provincia, que tenía un saldo altamente positivo de pacientes contagiados que necesitaban médicos. Fueron a colaborar allá, así que fue una gran experiencia, súper agotadora, súper agotadora porque no estábamos preparados. Pero también colaboró mucho la población porque en su momento no sabíamos si las camas no iban a alcanzar. Colaboraron con camas, siempre bien predispuesta la población. Así que fue una gran experiencia de vida, muy desgastante, sí, porque fue una cosa nueva para todos. Pero bueno, son experiencias que te fortalecen y se aprenden en la vida. Yo creo que hicimos un gran equipo en el hospital, un gran equipo para poder afrontar esa pandemia, afrontar otros desafíos. Siempre faltan cosas, nunca uno está completo, pero trabajando en forma responsable y con dedicación se pueden agarrar las cosas. Y de la misma manera, ahora somos candidatos a intendente con un gran equipo que me respalda, pero porque creo que hay que involucrarse. Si no nos involucramos en nuestra ciudad, no nos podemos quejar. Entonces sería más cómodo para nosotros, quedarnos en nuestras casas, mirar, quejarnos, pero no involucrarnos. Yo creo que todos tenemos que involucrarnos. Todas las personas que crean que pueden hacer un cambio en nuestra ciudad, que los únicos intereses sean los intereses de la ciudad, no intereses personales. Nosotros no tenemos intereses personales, sino queremos trabajar con el único objetivo de tener un Eldorado mejor. Creo que tenemos un gran equipo de trabajo. Y bueno, por eso nos presentamos, por eso afrontamos el desafío. Te repito, con mucha responsabilidad, sobre todo con mucha honestidad, y queriendo un futuro mejor para nuestro Eldorado, nada más. Y en esto decís, recalcás la solidaridad justamente de los eldoradenses, acompañando o tratando de ayudar en algo que era de todos. Entonces, ¿cómo ves a Eldorado, justamente a los ciudadanos? ¿Cómo trabajan hoy? ¿Cómo lo reciben con las propuestas que ustedes llevan? ¿Cuál es la percepción por ahí que ven los ciudadanos? El Eldorado es muy solidario. En la parte de salud, te repito, fue muy solidario con nosotros, es muy solidario con nosotros. Hemos hecho obras en conjunto, público-privada, con colaboración de gente privada, como el Centro Oncológico, y la parte pública, o sea que es muy solidario. Hoy, recorriendo los barrios, el 90% nos reclama, sobre todo la zona oeste, la parte de las calles, que hay calles que son realmente intransitables, la parte de seguridad, hay muchos lugares que faltan luminarias, al estar muy oscuros, falta seguridad, son todas esas cosas que hay que reforzar, yo creo, y hay que trabajar para dar una respuesta a los vecinos. Muchas veces escuchamos a los vecinos que tienen un proyecto propio en el barrio, que es mucho más fácil para nosotros porque es solamente implementarlo. Cada vecino, cada comisión vecinal, por ahí sabe las necesidades de su barrio, qué mejor que traen el proyecto, siempre que yo digo hay que ser abierto, abierto, hay que escuchar a la gente porque muchas cabezas piensan más que una. Entonces, lo único que tiene que hacer es un gran gestor y un gran ejecutor para realizar los pedidos de la gente o las necesidades de la gente. Y la juventud se ha visto mucho, digamos, durante esta campaña, por lo menos en lo que tiene que ver sectores por ahí de los fines de semana, uno pasea, recorre, visita El Dorado. El Dorado ve muchos jóvenes con las remeras, ve muchos jóvenes participando en la política en distintos espacios, ¿no? Pero en el tuyo también, mucha juventud hoy lleva tu bandera, hoy lleva una remera, digamos, de la renovación con el eslogan de usted, que es Sumate por el Dorado. Mirá, la verdad que los jóvenes a mí me sorprenden gratamente. Son tan llenos de energía, llenos de buena onda, onda positiva, se involucran muchísimo, muchísimo por ahí, con esa edad nosotros no nos involucramos tanto, me llena gratamente la alegría que se involucren en los problemas cotidianos de nuestra ciudad. Y yo creo que son el presente y el futuro. Entonces, nosotros tenemos un gran equipo de jóvenes, justamente ahora vamos a ir a caminar en los barrios, esta noche tenemos reunión, organizan, te llaman, te estimulan, la verdad que me encantan los jóvenes, se suman todos los días más, y yo creo que son el presente y el futuro del gobierno. O sea, hoy, como dijo el otro día en la convención del ingeniero Rovira, el presente de la renovación y el futuro de la renovación. Y bueno, son los que quieren trabajar con muchas ganas, se involucran en los problemas de cada día de los ciudadanos, y yo creo que son fantásticos, a mí me encantan. Y en esto, bueno, mencionando lo que decía el ingeniero Carlos Rovira, que es el conductor, digamos, del espacio político de la renovación, haciendo como un llamado a que, bueno, los jóvenes, además de involucrarse, también busquen ese conocimiento científico, ese estudio de la innovación, la neorenovación también viene, como conceptos que quizás para ese momento, cuando él los empezaba a nombrar, eran extraños, hoy se los ve plasmados en los distintos sectores, implementando políticas públicas, implementando proyectos, impulsando leyes, entonces, ¿cómo se ve eso en lo que tiene que ver misiones? Sí, yo creo que los jóvenes tienen que tener mucha participación. Personalmente, yo entrenaba a mis hijos que jugaban a rugby, de 15, 17 años, y tenía mucha cantidad de chicos jóvenes que realmente, aparte de divertirme con ellos, te llenan de energía. Tenemos proyectos que El Dorado sea una ciudad universitaria, nosotros queremos que las facultades públicas, privadas, se instalen en El Dorado. ¿Por qué? Porque hoy, vos por ahí, tu hijo es muy inteligente, terminó quinto año, y si económicamente no podés pagar una facultad en otra ciudad, donde tenés que alquilar un lugar para que pueda vivir y darle comer, por más inteligente y posibilidad que tenga de estudiar, quedó trunca la carrera, se terminó, porque es una cuestión económica. ¿Por qué El Dorado no puede tener facultades en El Dorado públicas y privadas? Hay muchas facultades hoy, pero por ejemplo, la que a mí me encanta y me gustaría, y vamos a hacer un proyecto y vamos a intentar que venga, es la Facultad de Medicina. Hoy en el hospital nosotros tenemos profesionales que enseñan a los residentes que viene a ser la residencia en nuestro hospital. Nuestro hospital es el segundo más importante de la provincia, donde pasa el 40% de los misioneros, y por qué no podemos volcar eso a la universidad pública para que los chicos puedan estudiar. Si son privadas, que el municipio haga un convenio para que le dé algunos beneficios a la facultad, y que la facultad le dé becas gratis a los mejores promedios. Y si es pública, que tenga libre acceso para todos. ¿Qué es uno de los pedidos que escuchás dentro del grupo de jóvenes que tenés? Se escucha de los padres, porque van viendo que los chicos van terminando quinto año y por ahí no tienen la posibilidad de mandarlos a estudiar a otra ciudad. Y de los jóvenes que quieren crear un futuro. Yo creo que la educación es lo más importante que puede tener cualquier persona. Le da independencia laboral. Y yo creo que lo único que no se puede, como me decía mi papá, lo único que nadie te quita de abajo del brazo es el título. El resto podés ver todo. Él se le incendió dos veces la casa, quedó solamente con la ropa y con el título, y empezó de vuelta. Entonces lo único que nadie te puede quitar en la vida es el título. ¿Y qué ves en El Dorado en cuanto va a materia de deporte, recreación, digamos, de todas las edades, desde los más chiquitos hasta adultos mayores, por qué no también incluirlos dentro de este espacio? Recorriendo y viendo ahora, vemos que el fútbol es el deporte dominante, sobre todas las cosas. Creo que muchos espacios verdes están bastante abandonados, porque qué mejor que el chico al lado de su casa o en su barrio pueda hacer deporte y no tenga que trasladarse. Hay que potenciar a los clubes. Yo fui cuatro años presidente del Club Social, ahora soy tesorero, y yo veo que en el club contiene a la familia, contiene a los chicos, vos dejás a tu hijo a las dos de la tarde, lo buscás a las nueve de la noche, cansado, que el único que quiere ir a comer y a dormir, se aleja de las tentaciones, se aleja de las adicciones, si está ocupado. Entonces, por un lado, potenciar a todos los clubes, darle posibilidades que los chicos puedan ir y que se contengan dentro del club. Potenciar los espacios verdes, no solamente para la gente joven, sino para la gente mayor. Tenemos grandes proyectos con Leo Frey, que es profesor de educación física, donde se dan actividades para los adultos mayores. Está probado que todas las madres que por ahí tienen uno o dos hijos, después ya dejan hacer deportes. Entonces, juntar a tres o cuatro en el barrio para que puedan caminar, salir, porque si no haces deporte, vienen enfermedades, sedentarismo, hipertensión, obesidad, diabetes. ¿Qué mejor que espacios saludables al lado de la casa para que puedan tener acceso los vecinos? Bueno, hubo una gran inversión en lo que tiene que ver el club social. En cuanto a infraestructura, ¿cómo lo toman los usuarios que van y participan y ocupan esos lugares? Y, mirá, la verdad que nosotros no somos fanáticos del club social. Desde los ocho años yo participo en el club. Bueno, ahora está el presidente Dani Cabrera, que es un gran amigo. Se hizo una gran inversión a nivel provincial a través del gobernador Herrera Huat y el ministro de Salud. Se asfaltaron, colaboraron también para el piso del parqué de la cancha del Coatí de Vázquez, con luminarias, se hicieron la cancha de pádel nueva, que justamente ayer hubo un campeonato. Muchísima gente, o sea, el club está hermoso. Todos los clubes hay que darle vida. Entonces, uno contiene en un lugar físico a tus chicos. Y tenés fútbol, hockey, básquet, rugby, pádel, natación en el verano. Entonces, ¿qué mejor que le hagan deporte? Incluso toda la familia puede ir a compartir el espacio físico para que hagan pasar un día de entretenimiento. Bueno, nosotros vamos a un pequeño corte y ya volvemos con el candidato intendente Rodrigo Pipo Durán.